El Gobierno y los llamados agentes sociales, que son las patronales de hoy CETINE y las cúpulas sindicales de Comisiones Obreras y UGT, han pactado una nueva reforma, la tercera en una década, inspirada en el Pacto de Toledo con el objetivo de empobrecer y privatizar el sistema público de pensiones. Por eso desde Otoño Caliente defendemos el sistema público de pensiones porque queremos unas pensiones dignas. Rechazamos el Pacto de Toledo y la nueva reforma porque no queremos ni recortes ni privatización. Queremos que la juventud tenga trabajo y tenga futuro y por eso decimos no al retraso de la edad de jubilación ni aumentar los años de cotización. Gracias. 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 Gracias.